Bueno, hoy estamos festejando 10 años del programa de proposiciones y estamos realizando la entrega del premio INTI-CAE, que es el premio mayor que entrega este programa a los ejemplos de vida. Todo el programa de proposiciones pasan muchas personas que trabajan por el bien de la comunidad y a fin de año entregamos este premio, que es el INTI-CAE, acá lo pueden apreciar, y también entregamos el premio a la perseverancia, que es un premio instituido por el programa de proposiciones La Rioja. Les cuento que este programa de proposiciones es una creación de Vivian Escarzo, ella me está acompañando en este momento, de la provincia de Tucumán y sale en distintas provincias como Santiago del Estero, Jujuy, Salta y bueno, nosotros acá en la provincia de La Rioja. Soy docente y hasta hace muy poquito fui directora de Radio Universidad Tucumán, que es la emisora de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, soy la, digamos, claro, la creadora, por decir así, de este gran hijo que tengo ya y que tenemos varios, que es Proposiciones, ¿no? Es un programa que nació en Tucumán hace 25 años, acabamos de cumplir 25 años, y que nació como un proyecto de inclusión y de extensión social que dependía de la Secretaría de Extensión Social, donde era la radio, naturalmente, pero después es como que fue tomado por muchas organizaciones, fue tomado por nuestra universidad como un programa de radio modelo y empezamos a trabajar en pos de la convivencia plena de las personas con discapacidad, generando espacios de participación en los medios de comunicación. Y así lo vinimos haciendo, lo hacemos en radio desde hace 25 años, lo hicimos durante 8 años en televisión y también estamos en gráfica porque una de las personas integradas, que es escritora, además de ser columnista de la radio, fue preparada para que sea columnista de una revista prestigiosa de Tucumán, que es la revista Capacitados.